En el marco de la tercera fase del plan choque, construyendo seguridad, la Policía Nacional, gracias a los controles de patrullaje y solicitud de antecedentes a personas desarrollados en las diferentes comunas de la ciudad de Ibagué, realizó la captura de un hombre de 23 años. El procedimiento fue realizado en el barrio Nueva Castilla, donde unidades adscritas a la Policía Metropolitana de Ibagué capturan al ciudadano debido a que es solicitado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con función de conocimiento de Ibagué por el delito de homicidio, hechos ocurridos el 8 de octubre del año 2011. El capturado es dejado a disposición de la autoridad solicitante. La Policía Nacional continuará trabajando para contrarrestar las actividades delictivas con el firme propósito de consolidar la convivencia y seguridad de los ibaguereños. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!